Vamos a estar en la venta. Vamos a hacer que no es un parco de un círculo. Vamos a estar en la venta. Aquí ya hemos hecho el tono y aquí ya hemos puesto donde va en la base y le vamos a poner las flores. Ahora vamos a hacer esta forma. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. de esta manera vamos a recortar de esta manera muy bien ahora vamos a agarrar uno y vamos a hacer de esta manera esto va a ser a más un círculo, vale ahora tenemos que recortar otra vez y hacer de esta manera y ahora aquí vamos a hacer de esta manera vamos a envolver envolver para hacer una flor de esta manera Gracias. Aquí vamos a echar un poquito de pegamento y es donde la que vamos a pegar. Nos va a quedar de esta forma. Y así vamos a hacer con todos. Hacemos un corte y regresamos. Muy bien amigos, ahora así nos ha quedado. Ahora vamos a montar y poner todo en el ramo para las flores amarillas. Ahora sí, vamos a llegar el momento de poder pegar. Complemento. Vamos a pegar. 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 poner el último detalle en hacer su moñito aquí estoy estoy utilizando esta hermosa cinta con brillantinas porque tono rosadito para que se vea más hermoso vosotros podéis poner el tono que vosotros queráis esta cinta se llama retoración cinta para retoración que podéis conseguir en las tiendas de manualidades aquí hemos retortado un pedacito ahora vamos a hacer de esta forma de esta forma así aquí vamos a poner la forma de un momento y aquí tenemos que pegar yo voy a pegar con 5 activas para que se vea aún más hermoso y así amigos hemos terminado de hacer este hermoso ramo con las flores amarillas vamos ahora a mostrar en la pantalla como nos ha tirado y así amigos nos ha tirado este hermoso ramo con las flores amarillas nos ha tirado hermoso este ramo de flores flores amarillas para el mes de septiembre para el día 21 que es día sábado las flores amarillas que hemos hecho de manualidad un ramo de flores amarillas hola amigos hasta aquí este hermoso y maravilloso vídeo de hoy si les gusta el vídeo dejar su like y suscribirse al canal y nos veremos en el próximo vídeo bye bye